¿Cómo se te ocurre decirme una cosa así? ¿Que se creen ustedes? ¿Creen que son dioses? ¿Que ustedes pueden darle una sentencia de muerte a una persona? No puedes elegir el tiempo que te queda de vida. ¡15 millones de dólares me hice ganar esta empresa! Pero sí puedes elegir para quién vivirlo. ¡Un camión de comida genial! ¿Qué tal, familia? ¿Qué les parece? ¡Qué bolas te fuiste, papá! Me tomé un año sabático, niño. ¿Pero qué onda, viejo? ¿Qué te pasó? Nada. ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué son estos cambios repentinos de última hora? Mi vida... se acaba. El único hombre que quiere es que amas a mi papá. Puedo prepararme para irme, pero no sé cómo preparar a mis hijos para que queden huérfanos. ¿Qué me importa lo que va a pasar? Estruja hasta el último segundo. No te mueras antes de morir. Pronto. Amar a morir. Nueva teleserie. 20 horas. Solo por TVN.